Ya tenemos en la línea al licenciado Manuel Granado Covarrubias, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Él es integrante del equipo que realizará el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México y que se presentará a la Asamblea Constituyente. Entre los nombres que se barajan para los constituyentes está, por supuesto, el de Porfirio Muñoz Ledo, el de Ifigenia Martínez, también como miembros destacados de este equipo que va a presentar esta propuesta de nueva Constitución del Distrito Federal. Agradecemos muchísimo a Manuel Granado Covarrubias, licenciado, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Como siempre, asesor de medios y de audiencia. Fíjate que tengo dos temas importantes que preguntarte. Uno es el de la nueva Constitución de la Ciudad de México, el constituyente. Y el otro, me están llegando en este momento muchísimos tuits, sobre todo de esto del Facebook, donde nos preguntan qué es lo que va a pasar con las licencias, actas de nacimiento, tarjetas de circulación. Con esto también del cambio de Distrito Federal a Ciudad de México. ¿Vamos a tener los ciudadanos que emplacar nuevamente los automóviles? ¿Nos va a costar? Tú que eres consejero jurídico, ¿nos podrías dar una luz al respecto? Bueno, primero decirles que ese cambio de nomenclatura tiene que ver con un esquema de reforma constitucional y a partir de ahí también ya se publicó por parte de la propia Consejería Jurídica un acuerdo en el que se establece que todo lo que tiene que ver con nomenclaturas del Distrito Federal, incluidas las leyes, pues tienen plena validez, tienen plena vigencia, fuerza legal, hasta en tanto no se modifiquen las leyes locales. Es decir, todos los documentos, todo lo que tiene que ver con actos jurídicos realizados en el pasado, tienen plena validez. Entonces, ¿no va a ser un doble gasto para los ciudadanos con este cambio del Distrito Federal a Ciudad de México que no se aplique ir a sacar nuevas licencias de manejo o tarjetas de circunstancia? De ninguna manera, lo que se vaya generando en torno a los esquemas de la nueva nomenclatura será a partir de la nueva realidad, digamos, jurídica, pero quien saque por primera vez o realice por primera vez un tráfico. Es decir, los ciudadanos que ya contamos, por ejemplo, con las placas de circulación de los vehículos no necesitan ir a hacer cambio de placas. No. Se mantienen. Los que tengan vehículo nuevo, pues obviamente ya saldrán con la nueva imagen de la Ciudad de México. Así es. Bien, ahí aclarado el punto, porque realmente hay muchísima gente que está preocupada por esto. Te voy a decir que son cientos de tweets los que he estado recibiendo y cuando anunciamos que te íbamos a tener al aire. Una vez resuelto este tema, vámonos al otro, ¿no? ¿Cómo se va a dar esto del constituyente? Ya se barajan los nombres de Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, entre tantos otros. Se dice que el jefe de gobierno va a poner a 14 de los constituyentes. ¿Nos podrías aclarar cómo está esto de la redacción de la nueva constitución? ¿Por qué la tiene que hacer el jefe de gobierno y no los diputados constituyentes en una reunión específica? Si se va a consultar a los ciudadanos antes de ponerla a discusión con los constituyentes y cuáles van a ser los pasos que se deben seguir. Bueno, la reforma constitucional tiene que ver con temas que ya fueron aprobados por el Congreso Federal. Así viene la reforma constitucional. El acuerdo es que el jefe de gobierno es el único facultado para presentar el proyecto de constitución que será discutido, analizado y en su caso aprobado por la Asamblea Constituyente a partir de su instalación, que es el 15 de septiembre. O sea que sería la primera iniciativa de ley que estaría mandando el jefe de gobierno a la Ciudad de México. Es facultad exclusiva del jefe de gobierno, de acuerdo a estas reformas constitucionales, justamente contar con estos esquemas. ¿Tú vas a participar entonces como miembro y coordinador de este primer equipo que va a realizar el borrador de esta constitución? Bueno, el señor jefe de gobierno ha mencionado que dentro de las personas que podrían estar participando en este proceso se encuentra su servidor y bueno, pues nosotros estaremos muy atentos para que el día viernes, que es la fecha en la que el jefe de gobierno estará generando este anuncio de los que participan en la integración de este grupo, estaremos atentos a saber cuáles son las funciones específicas que desarrollaremos dentro de este grupo. Yo me imagino que no sólo por el marco que reviste tu formación académica, sino también porque eres el consejero jurídico y de servicios legales de lo que era el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México. Esto, obviamente, reviste la personalidad como para que tú dirijas esos trabajos. ¿Cuáles van a ser las facultades que van a tener ustedes en la redacción de este proyecto? ¿En qué se van a basar? Porque tengo entendido que en el orden federal hay ya leyes específicas que no se pueden cambiar. Bueno, en el tema de las atribuciones que han sido señaladas por la reforma constitucional, obedece a generar justamente el proyecto de constitución que será entregado a la Asamblea Constituyente. Las atribuciones y facultades que se generan a partir de ahí es a partir de estos esquemas en donde en una amplia consulta ciudadana se deberán de revisar justamente todas estas propuestas para ser incluyentes, para poder tener esta participación amplia, pero sobre todo que podamos generar una propuesta progresista, de avanzada, que ponga a la Ciudad de México a la vanguardia. ¿Cuál va a ser el punto medular de esta constitución? Normalmente las constituciones por lo menos llevan dos partes, ¿no? Una que es la administrativa y otra la dogmática. En la parte dogmática donde se expresan los derechos de los ciudadanos, ¿cuál va a ser el enfoque? ¿Va a ser más social, socialista o progresista? No, el tema que tiene que ver con lo que ha alcanzado la Ciudad de México a lo largo de su historia siempre han sido derechos de avanzada, siempre han sido derechos con esquemas de atención a los grupos sociales en donde hay una prioridad en la atención a quienes menos tienen y a partir de ahí, pues es el esquema tradicional que debe de seguir teniendo la propia Ciudad de México. En ese orden de ideas, Manuel Granados, Covarrubias, ¿los tiempos cómo estarán establecidos? ¿Qué podremos estar los ciudadanos? ¿Que para 2017 ya esté la constitución para el 5 de febrero o en este mismo año se dará? Hay una obligatoriedad de tiempos que marca también justamente la propia reforma constitucional en donde se establece que la Asamblea Constituyente se instala el 15 de septiembre y que habrá de tener como plazo hasta el 31 de enero del 2017 para su total aprobación. Bien, pues ahí están ya delineados los primeros pasos y los perfiles que se van a seguir. Licenciado Manuel Granados, Covarrubias, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo junto con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, Hugo Tilio Delgadillo, Rubén Labastida como para que podamos platicar un poquito más a fondo y darle a conocer a los ciudadanos de esta gran Ciudad de México, ¿qué es lo que se está haciendo y hacia dónde se va? Con todo gusto, yo soy siempre atento y dispuesto a estar con su audiencia y en sus micrófonos para seguir dando puntos de vista en torno al avance de lo que será la constitución de la Ciudad de México. Si así nos los permites, vamos a buscarte por lo menos cada semana, ¿no?, para que nos digas vamos avanzando en esto, ¿cuál es el planteamiento político que se hace? Porque sin lugar a dudas va a haber mucho que acordar para lograr una norma que permita una sana convivencia en esta ciudad que tanto lo requiere. Muy bien, pues yo estoy atento y como siempre a sus órdenes y de tu audiencia. Muchísimas gracias por tus apreciaciones y por los comentarios.